Hay gente colas para ser atendida en enfermedades que justamente el éxito de que sean curadas tiene que ver con la oportunidad de que sean atendidas. Estoy de acuerdo con ella, ese es el primer desafío que los partidos políticos tenemos que asumir y tenemos que ir a un acuerdo por lo menos de mínimos para avanzar. Lo tenemos que hacer todos porque si no, no va a haber un Estado, un país en el que podamos hacer política. Este país hoy por hoy lleva nueve años sin un rumbo y hoy ya no puede más. Necesitamos, el camino se nos terminó, necesitamos construir hacia adelante. Señalaba en el caso de Fox, por ejemplo, de que culpaba que no tenía el Congreso a su favor. Yo fui parte de la primera legislatura cuando Fox fue presidente, cuando se le entregó la banda presidencial, yo estuve ahí. Me acuerdo que hacíamos compromisos, construíamos algunos acuerdos y al otro día él salía a hacer una declaración con la cual los echaba abajo. Con una enorme torpeza política jamás pudimos consolidar acuerdos que fueran, pero sin embargo nunca le dejamos de aprobar un presupuesto y tampoco sus iniciativas. Por supuesto que el Congreso, para eso está la Cámara de Diputados, tiene que revisar las iniciativas y tiene que mejorarlas. Sino para qué fue nombrado un representante, tiene que hablar por sus ciudadanos y tiene que decir lo que los ciudadanos aspiran en esa iniciativa. Valga la posibilidad de hacer esta comparación, pero pareciera que la política, por ejemplo, los acuerdos no se realizaron con Vicente Fox por ineptitud y pareciera que vivimos una era complicada con el presidente de la República actual, en que pareciera que los mensajes que mandes, ¿para qué perder tanto tiempo si podemos arreglar los asuntos a madrazos? Pareciera que por ahí va el asunto, ¿no? Bueno, profesor Andrés Vargas, ¿por qué utilizan los candidatos del PRI el color rojo? Ahorita le comenta Carolina Vigiano. Cecilia Ambrosio, felicita a la licenciada Vigiano por su disposición, dice, pone a su disposición en su casa para colocar una manta, le dice que fue catedrático de su hijo. Marcela Terrania. Yo fui catedrática de su hijo, ¿eh? No, perdón. Marcela Terrania, felicita a la maestra Vite que hable sobre propuestas de educación, evidentemente. Tere fue mi maestra en la especialidad en docencia hace unos ayeres. Javier Rodríguez, saludos a la maestra Tere Medina, le reconoce su propuesta sobre rendición de cuentas que proponen materia educativa. Y a Cercastillo llama para felicitar a la licenciada por el trabajo en el tribunal a Carolina Vigiano. Licenciado Berardo Márquez, Colón Acentro, felicita a la maestra Teresa Medina por su claridad al hablar. Y Francisco Camilo Soberanes, de Mineral de la Reforma, felicita a la candidata del PRI porque es una mujer con experiencia. Tere, en el asunto educativo, ¿cuáles son tus propuestas? Mira, yo creo que evidentemente el sistema educativo necesita una reforma, necesita reorientar muchas de las medidas y las estrategias tomadas hasta este momento. Igual que el país, el sistema educativo ha demostrado que en algunos rubros es necesario meterle mano. Y obviamente una parte fuerte son sus maestros, hay que formarlos, creo que hay que formarlos. Hay propuestas de formación, sin embargo, tienden más a ser capacitación que formación. Creo que este país necesita maestros con una formación sólida, que no sea solamente de un curso, que no sea solamente de un curso de actualización, un taller de actualización, sino de un proceso de formación sólido desde una especialidad, no sé, una maestría. Y no solo la espectacularidad de los exámenes a nivel nacional como se hizo en la promoción anterior, que pocos resultados tuvo y que además sí evidenció que había un gran número de maestros que tenían que ponerse a estudiar y a presentar los procesos de formación. Me parece que eso es algo importante. Otra, obviamente, es este proceso de gestión. Toda reforma educativa no puede ir desligada de un proceso de gestión que vaya desde los directores, supervisores y hacia arriba. Es necesario modificar la gestión, así como se dice ahora que la educación tiene que ser a partir de competencias. El esquema de competencias abarca también la gestión, lo cual implica y requiere que este país cambie sus esquemas de gestión en todos sus niveles, que también haya transparencia en el uso de los recursos, que es un tema muy poco tocado en el ámbito educativo. Es necesario mostrar en dónde están aplicándose los recursos, no solo por la evidencia de una computadora, no solo por la evidencia de multimedia, del uso de multimedia o de enciclomedia, sino porque está siendo realmente más capaces a nuestros alumnos en todos los niveles. No es posible que en un país donde tenemos y contamos con una alta infraestructura en computadoras, sea un número de reducidos los alumnos que pueden accesar. Encontramos escuelas en donde las computadoras todavía están guardadas en las direcciones y eso no puede existir en este país. Sí, tenemos que dárselos a los niños sin temor, ni los jóvenes ni los niños son destructores. Ellos pueden apropiarse de las tecnologías de este tiempo con la mayor soltura y yo creo que hay que darles la confianza. Otro punto sustantivo y obviamente un punto medular es el sindicalismo. Creo que es evidente y necesario que el sindicalismo quede en las funciones que tiene que hacer. Un sindicato que funcione para la defensa de sus trabajadores, pero no para gobernar, ni mucho menos estar mandando a la propia CEP por debajo del agua. Yo creo que tiene que reducirse el ámbito de decisión del sindicato y de intromisión sobre todo, fundamentalmente de algunos personajes ya añejos en el sindicalismo magisterial que de alguna manera se han apoderado no solo del sindicato, sino además de la CEP y es importante también meter mano allí. Creo que se requiere de una reforma muy fuerte. Yo creo que la tiene atrapada, yo creo que la tiene un poco con el pie en el cuello, en algunos momentos así parece y eso es alarmante. También es importante que a los chicos o a los jóvenes que van ingresando de los niveles de licenciatura se les dé oportunidades de tener contratrabajo. Se les abre. El sistema educativo no solo responde por sí mismo, sino tiene que tener un apoyo estructural en materia económica y política que le ayude a ser eficiente. Muy bien, muchas gracias a Tere Medina. Teléfono 71-790-92. Vamos a hacer un corte promocional y regresamos. Porque hoy lo que demandan los mexicanos y los hidalguenses es que trabajemos por su futuro. Soy Jorge Romero, tu candidato. 25 de julio, con tu confianza, con tu apoyo, con tu voto a favor del PRI, seguiremos construyendo un mejor hidalgo para todos. Por más resultados para ti. Primero tú. Primero Hidalgo. Este 5 de julio, vota PRI. No se me hace gusto que no tengas la medicina de mi esposa. Pero esa medicina solamente la encuentran las farmacias y es muy cara. Porque esto es una realidad. El Partido Verde presentó una iniciativa para que den un vale canjeable por medicinas y servicios médicos. Yo bueno, yo también. La verdad, de no ser por el vale que nos dieron, no sé qué hubiera pasado. Ahora podemos vivir tranquilos. Porque si el gobierno no tiene las medicinas, ahora tendrá que pagárnoslas. Para que esto sea realidad, vota por el Partido Verde. A mí me gusta leer novelas. Por eso escogí Eclipse de Stephanie Meyer. Descubra el mundo leyendo un libro. El Partido Verde.